Música 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 Bueno, aquí ya casi llegando a Albuquerque Bien Les quiero enseñar Ya vamos casi llegando Como se llama la ciudad? Albuquerque Albuquerque Música Música ¿Será toda esa ciudad? Está todo ahí Esta es una Esta es en California Y llamamos la ciudad de Los Angeles Esta es la ciudad de Albuquerque es una cabecera de... de... ¿cómo se llama? Del Mexico ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, ok! A ver, a ver, a ver A ver, quiero ver aquí No, no, no No, no, no No, no Parece a Vegas Uncer Boulevard Sí Así se llama Uncer Boulevard Sí 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 ¿Cuántas horas llevamos manejando? ¿Cuántas horas llevamos ya manejando? ¿Cuántas horas llevamos ya manejando? Bueno, desde las 4 de la mañana Que salimos Bueno, 3, 3 y media casi, ¿no? A las 4, a las 4 ¿Cuántas horas? Son las 12 y media ¿Cuántas? 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Llevamos 8 horas manejando Sí 8 horas llevamos manejando ¿Cuántas horas se me quita el Vendit? ¿Cuántas horas se me apetece? ¿Cuántas horas se me apetece? ¿Cuántas horas se me apetece? ¡Vamos, vamos, vamos! Nosotros estamos en Apukergue Todavía no Todavía no Todavía no alcanzas ¿No? No, no ha dicho Welcome to Apukergue Nada, nada El amacinado Anyways Ya queremos que descanse el carrito, vamos a tener que bajar para... Como decía, ya estamos aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos a descansar Bueno pues Los voy a grabar Un ratito otra vez Vamos a ir a descansar Un mocho Un mocho Hay que descansar Uno tambien Y este carro tambien Necesita ya Descansar Bueno Adelito los Los miro Espero les guste